Muchas gracias por venir acá esta noche. Es una noche muy especial por mucha gente, no solo el video. Vamos a empezar con un canto que se llama Song to the Ancestors, el canto a los ancestros. Este que es Lloro, es un canto original niño. Es un canto que quiero recordar del tiempo de oro de los negros, no del tiempo de esclavos. Pirámides y arquitectura, ciencia, merafísica, arte, místicos. Construyeron pirámides y fueron la gente que más cabrón en el mundo entero. La gente los mandaron, sus hijos, allá a estudiar. Páganme en radio, por favor. Gracias. Elio, te quiero reconocer como gran amigo. Gracias. 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 Yo soy una persona muy sensativa y no es la primera vez que me lloro en el escenario. Una vez me fui a ver a mi amigo Alfredo. Pero fuimos en una restaurante en los arcos y yo empecé a llorar. No. Pero yo no tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. Pero entonces está bien que los lágrimas ya se fueron porque yo te digo la neta es uno de los días en mi vida más bonitos que yo he tenido. Y los lágrimas son de pura alegría y felicidad. Y por favor que lo quito ya una vez para que no podamos andar sin eso. Pero míralas. Es que no he visto a Elio García, un buen amigo de muchos años, Rocío Sagaón, Alfredo Cariaga. Y no, ese es amor. Es es wonderful. No, ese es bellísimo. So, quiero hacer un canto de gracias. Es un canto de cosecha. Es de la isla de Haití. La gente dice, gracias a Dios. Mira cómo ha manifestado la naturaleza. Gracias a Dios. Mira cómo ha terminado la miseria. Ha caído la lluvia. Ha crecido el maíz. Y todos los niños que tenían hambre ya comen. Vamos a bailar el congo y vamos a bailar el hipó. Porque todo el buen Dios del cielo ha dicho que ya terminó la miseria. Gracias a Dios. 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 Ignorando. ¡Gracias! 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 ¡Felce Marcelo! ¡Felce Marcelo! ¡Felce Marcelo! ¡Felce a Dios por Marcelo! ¡Felce Bode! ¡Gare tu salada de poder! ¡Felce Bode! ¡Gare tu salada de poder! ¡Felce Bode! 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 Y a ti, 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 merci bonde.